El flaco anda mejor. Bueno, estamos en Bursaco, partido de Almirante Broni. Una gran noche, Mario, con los amigos, mucho pescado. Contanos qué pasa. A ver, con amigos, con compañeros, con esta institución importante, los abuelos 26 de julio, acá en Bursaco. Así que nada, pasando una noche agradable, con gente, con afectos, y potenciándonos para lo que viene, ¿no? Y me parece que el ánimo, las ganas de construir, de potenciarnos hacia el futuro, de entender que tenemos el mejor candidato presidente que necesita la Argentina, que cada compañero en Almirante Broni está siendo el mayor de los esfuerzos para llevar la propuesta de Sergio Massa. Y bueno, cada tanto nos distendemos un poco, compartimos una noche, una cena, y es una constante el Frente Renovador en Almirante Broni. Mario, te decía por el micrófono, que te vemos mejor parado para la que viene. Para la próxima elección, ¿no? Sí, la verdad que estamos bien, estamos haciendo un sacrificio enorme. Los compañeros están haciendo un gran trabajo en todo el distrito. Quiero rescatar también el trabajo que están haciendo cada concejal en nuestro espacio en Almirante Broni. Y me parece que el crecimiento del Frente Renovador tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con las convicciones que tenemos cada uno de los que confiamos en Sergio Massa. Y me parece que más temprano que tarde la gente nos va a poner en el lugar que nos merecemos. Mario, ¿ustedes le dieron la campaña? Nosotros, más que una campaña electoral, preferimos estar siempre cerca de la gente, llevando las mejores propuestas al Ejecutivo, llevando las mejores propuestas dentro del ámbito del Consejo Deliberante, y siempre acompañando al vecino que necesita, atendiendo una mano. Así que es habitual que nosotros recorramos cada una de las localidades, cada uno de los barrios. Muchos interpretan que es una campaña electoral, pero es el trabajo que quienes tenemos alguna responsabilidad institucional, debemos seguir haciendo. Bueno, Mario, ¿hoy qué comieron los muchachos? ¿Qué comimos? Bueno, comimos, la verdad que hubo una variada hoy. Comimos un poquito de pescado de Entre Ríos, un poquito de corriente, y un poquito de Mar del Plata. Hemos juntado algunas pescas que hicimos durante el año, y la verdad que es mejor que compartirlo con amigos, ¿no? ¿Cuándo saliste a pescar? ¿Méticamente todo es tuyo? Vos sabés que no sé si es suerte o qué, pero yo donde tiro está el pescado. ¿Cómo anduve, cocinero? No, la verdad que Omarcito se mandó un trabajo excelente toda la tarde, porque además de cocinar pescado, cocinó lechón, cocinó cordero, y la verdad que, viendo disfrutar a los compañeros y a los amigos, no tengo duda que Omar se mandó un excelente trabajo, y nos recibió acá, en su institución. Acá está el presidente, está Juan, y la verdad que agradecerle a los vecinos de Bursaco, que siempre nos reciben con esta alegría, con esta predisposición. Y Omar, bueno, destacar que además de ser un compañero, es un amigo, y que siempre tiene las puertas abiertas de la institución, de su casa. Y para nosotros es una alegría, pero al mismo tiempo también es una enorme responsabilidad. Y cada día que pasa, nosotros redoblamos los esfuerzos, y entendemos que la Argentina, la provincia de Buenos Aires, y más aún Almirante Londres, es un distrito muy postergado, necesita dirigentes a la altura de las circunstancias, y dirigentes que le dediquen tiempo y pasión, y es lo que nosotros hacemos permanentemente. Bueno, Omar, te quiero un centro. Qué amigo, ¿no? Buenas noches, gracias por venir. Una alegría que estés acá con el amigo Rulo. Pero, bueno, para mí, vos sabés, hace tantos años, estamos luchando en política, bueno, sabés que acá están los tres moqueteros que arrancamos, porque no sé bien. En aquel diciembre del 2012. Exacto, exacto. Bueno, yo para mí es un orgullo verlo a Mario donde está, posicionado, a nuestro concejal Chávez, a la concejal Romina, para mí es una alegría terrible. Y yo digo, pensar que cuando arrancamos, nadie daba dos pesos. Si yo veo la posición de Mario, de Lucho, de Romina, y de 30 renovadores en Almirante Brom, para mí es una alegría ir diciendo, bueno, si yo, con mi edad, si no me siento satisfecho de lograr por lo menos lo que hice, yo, para mí es una alegría, están mis hijos, están mis nietos, están todos, que van a seguir luchando por esto. O sea, nosotros empezamos con un objetivo de decir, arrancamos. Bueno, ¿qué hacemos? Tres locos, tres locos, amanecidos, como dijo un amigo, y llegar y ver a Mario tan posicionado, tan bien, y tan buena persona, vos sabés que Mario es un equipo excelente, tanto Lucho, Romina, y ver a los amigos, compañeros, y juntarse, para mí es una alegría enorme. Para mí ya, con medalla puedo decir, ya estoy hecho. Para mí ya estoy hecho. Muy buena toda la comida, Omar. Gracias por venir, a Rulo, agradecerte, un saludo grande a Carmen, y gracias por estar siempre. Listo. Lista. Gracias, a Rulo, un saludo grande. ¿Qué tal? ¿Por Rulo? ¿Tiene que le preguntar? No, te quería preguntar, es que las líneas fundadoras o no juegas. Sí, no se me recuerda, que el arranque saluroso de diciembre. Arrancamos en el 2012, con todos los compañeros, empezamos con el espacio político amplio, hicimos un partido vecinal, y después hicimos, llegamos a, con Sergio Massa, que nos gustaba tanto el Sergio Massa, nos juntamos y empezamos a trabajar en la noche. Ahora, Luis, cuando vos te acostás a la noche, ¿cómo lo sentís al espacio? ¿Era mejor parado que otros? Mira, el espacio fue creciendo, gracias a Mario, a la responsabilidad que tiene Mario, trabajando en todas las instituciones, con los vecinos, los barrios. Lo que pasa es que nosotros no lo tomamos como campaña, nosotros no lo tomamos, nosotros lo que pasa es que termina la secundación y a partir de enero ya estamos trabajando. Nosotros nunca, vos sabés bien, Andrés, que siempre estamos con los vecinos, con las instituciones, estamos trabajando en todos los barrios y Mario va creciendo día a día. No sé qué más decirte. No, no, bueno, ¿y cómo estuvo el pescado? El pescado, ¿paso? No, me costó mucho traerlo de Entre Ríos, de Corrientes, soy un gran pescador, ¿sabés? Y bueno, y ahora lo estamos disfrutando con amigos, compañeros y con nuestro jefe político. Ahí le damos el final a Mario, Mario, gracias por todo y le dejo la palabra. No, gracias a ustedes por acompañarnos, por ser parte de esta gran familia del Frente Renovador, que siempre, gracias a ustedes, podemos difundir nuestras actividades, sabés que muchas veces se hace difícil difundir cada una de las propuestas de las actividades y bueno, contamos muchas veces con la presencia de medios independientes como lo son ustedes. y nada, la verdad que el Frente Renovador es un espacio consolidado, nosotros siempre lo decimos, producto del gran esfuerzo, de la militancia, de cada uno de los vecinos que confían en nosotros y la verdad que vamos a seguir trabajando, tenemos un objetivo claro que es tratar de llevar a Sergio Massa a la presidencia de la nación, vamos a ser el mayor de los esfuerzos, no tengo duda que lo vamos a alegrar, creo y quiero además agradecer, porque recién mencionaba aquel diciembre del 2012 que tantos buenos recuerdos me trae, más allá de lo que ha pasado después, el compañero Carlos Azulia que siempre nos apoyó, José Luis Pallares que siempre estuvieron acompañándonos y acompañando incluso a cada vecino del aspirante Eurón, así que con la responsabilidad que eso nos da y con el compromiso que asumimos con las condiciones que tenemos con este proyecto político, vamos a trabajar hasta ver a Sergio Massa al presidente de la nación. ¡Gracias!